Hey hola amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Tenemos nueva información acerca del traspaso de Lautaro Martínez del Inter al Barcelona. Pero vamos a empezar hablándote acerca de la increíble donación de Dybala a Córdoba. El jugador de la Juventus no se olvida de su provincia y sorprendió con una donación impresionante para ir a varias ciudades. Es un fenómeno. El coronavirus está esperando su pico máximo de contagios en Argentina y la inminente llegada del invierno prologan una cuarentena preventiva. Por este motivo, la donación impresionante de Dybala llega en el momento el que más se necesita. El crack de la Juventus sorprendió con una suma de 12 millones de pesos para Córdoba. Según informó el periodista Juan Pablo Barsky, el cordobés dispuso este monto para los hospitales de Radson, San Roque y Florencino Díaz. Nacido en Laguna Larga, la joya también compra una cabina de bioseguridad, un electro y un equipo de ambulancia para todo su pueblo. Se trata de un gran gesto que se suma, por ejemplo, a aquella ayuda de Lautaro Martínez para Bahía Blanca. Cabe recordar que Dybala también había sido gestor de la movida solidaria de varios famosos. Disputaron partidos de la PlayStation para recaudar fondos para el coronavirus. Ahora sí te contamos la filtración de la noticia acerca de Lautaro Martínez al Barcelona. ¿Cómo va el proceso? El director deportivo del club fijó posición y exige 111 millones de euros. Esa es la única posibilidad que existe para venderlo. Pierre Auxilio, director deportivo del Inter, frenó decisivamente a la venta de Lautaro Martínez. Al establecer las condiciones claras para el Barcelona en su intensaria búsqueda, entre comillas, no lo vendemos. Solo una forma puede alejarlo del Inter, la cláusula de rescisión. Esta cláusula es exigente y también tiene plazos económicos muy específicos. Declaró, auxilio al diario Sky Sports. Abro comillas, es una cláusula que vence en los primeros días de julio. Por lo que no dure mucho tiempo es la única posibilidad que existe ver a Lautaro Martínez lejos del Inter. En ese contexto, el Valdurana tendrá muy difícil poder pagar los 111 millones de euros efectivo. Y por esa razón está tratando de incluir algunas contrapartes del acuerdo. Auxilio añadió que el delantero argentino todavía tiene un contrato de dos años con el Inter. También aclaró que los jugadores más importantes del Inter no tenemos intenciones de venderlos, sino conservarlos y eventualmente fortalecerlos en el mercado. Eso también se aplica para Lautaro Martínez. Bien amigos, eso es todo. No olvides apoyarme y dándole un me gusta a este video. Suscribirte a Fútbol Total y por último te va a la campanita. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao.